Michael Villamil, deportista triatleta que se ha destacado en competencias para personas con condiciones especiales, es oriundo de Bogotá y hace más de tres años que vive en Barranca Bermeja. Es un deporte que es muy exigente, por lo que requiere mucho tiempo, entonces lo combino entre mi trabajo como profesor y pues en las tardes ya, cuando tengo mi jornada laboral, digamos como aparte, que es en la mañana, pues ya puedo entrenar de una manera, digamos como más cómoda. Hace cuatro años, luego de un accidente en el que perdió la visión total en uno de sus ojos y en el otro tiene visión parcial, Michael decidió iniciar una práctica de deporte, esto como motivación y superación de la situación que lo dejó en condiciones especiales. Él ha participado en varios torneos nacionales e internacionales en los que ha quedado en primero, segundo y tercer lugar. Muchas veces invito también a las personas, digamos que si temen de pronto dar dinero al deportista, pues que ellos mismos compren los pasajes o hagan las reservaciones de hoteles y todo, para que tengan como una garantía que nos está gastando el dinero en otras cosas. Entonces la invitación es a esa, acompañar el proceso deportivo, es precisamente que ellos vean que se puede hacer deporte de una manera diferente desde el panorama de los paratletas. Actualmente, este deportista se prepara para participar en competencia internacional y es por esto que pide a la comunidad, le brinden el apoyo para poder costear sus viáticos. Las personas que deseen apoyar a Michael se pueden comunicar con él al 315-358-4871. Gracias.